Más de las horas Viento de la niña Santo desvelado Déjame mover Que duele más el pecho Duele porque quiere más que hacer Sin avisar derecho Duele porque no quiere avisar Y se abre más Oí más Y se abre más Oí más Por debay la tierra Dónde estar perdido Más estimulado Voy a tu puerta Oí top, top Oí que duele más el pecho Duele porque quiere ver más que ayer Sin avisar derecho Duele porque no quiere avisar Uy, 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 uy Y se abre más Oí más Y se abre más Oí más Y se abre 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 más Adiós 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 Más de las horas Y se abre más Y se abre más Y se abre más Hábitamos Y se abre más ¡Bravo! ¡Gracias!